Buenos y bienvenidas a un nuevo video de Football Living, acaba de terminar el partido, el Barcelona como ves acá arriba, le ganó al Betis 2 a 1 y está a 8 puntos del Real Madrid. Dato perturbador, goles de Rafinha y goles de Lewandowski, cuando no máximo goleador de la Liga Española de Fútbol, un Lewandowski que tiene 14 goles convertidos en Liga, 14 goles convertidos en Liga, el Tito Lewandowski que está en modo perrito malvado y un Barça que para algunos no juega bien, que para otros no cierra los partidos, que para otros etc, 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 está primero a 8 puntos del Real Madrid. Al final, ¿qué me dirás? ¿Es mal técnico o es buen técnico? Yo lo que te digo es que te tenés que suscribir y darle like. Estamos en 157.495 en este momento y estamos en el directo de Football Living, como no podía ser de otra forma, cerrando la transmisión y cuando termina la transmisión en directo, porque hacemos todos los partidos del Barcelona, del Real Madrid y todos los partidos de la Premier, hacemos este compacto para que vos te quedés con todo lo que pasó. Ahí ves a toda la gente en el chat y todos los moderadores que hacen que este canal crezca como la espuma. Analizamos el partido, ¿por qué? Porque es un partido picante, un partido interesante en donde el Barcelona se queda con los puntos y la verdad que a mí me gustó cómo jugó el Barcelona en el día de hoy. Te lo tengo que decir también porque me parece que anduvo bien el Barça, no hubo complicaciones, no hubo fisuras. El abrazo grande a toda la gente en el chat que se está yendo del directo. Gracias por estar acá, por el saludo y por acompañarme. Ahora, analicemos el juego. Un equipo del Betis que comienza con Silva en el arco, con Rubial, Pesela, Felipe y Vinicius en el fondo. En principio te tengo que decir, buen partido de Silva, aunque termina con dos goles en contra, pero el Barcelona la verdad que tiene una efectividad fantástica, porque remató 13 veces a portería, de las 13 solo 3 fueron al arco y de esas 3, 2 terminaron el gol. Dos terminaron en gol. El Betis tiró 5 veces, una fue a portería y esa que fue a portería termina siendo un gol en contra. Un centro por derecha, le pega Koundé en el pecho y Ter Stegen no pudo taparla. 36% la posición de balón para el Betis, 64% para el Barcelona, 17 faltas cometidas por parte del Betis. Un Betis que, como te decía, Rubial por derecha, que fue cambiado por Zabali en el segundo tiempo, Pesela, Felipe, Vinicius, Felipe termina con amarilla. Rodríguez y Guardado, Guardado termina con amarilla. Primero empezó Carvalho, después cambió con Guardado. Por derecha, Luis Enrique, buen partido de Luis Enrique. Buen partido también de Fekir y buen partido de Canales. A Luis Enrique lo cambiaron por Sánchez y a Fekir lo cambiaron por Juanmi, un Fekir que también era lesionado. Ojo porque se encienden las alarmas en el Betis. Adelante, un Borja Iglesias que no le llegó bien la pelota, no voy a decir que estuvo bajo, pero el balón no le llegó. Por el otro lado, Ter Stegen en el arco, estoy hablando del Barcelona. Una línea de fondo con Cundé por derecha, de buen partido para mi Cundé. Con Valde, aunque termina con el gol en contra, buen partido de Cundé, esperemos que eso no le pese mal. Valde por izquierda a mí me gustó y me hace acordar a Jordi Alba, pero mucho más joven. Toma la pelota, desborda por izquierda, intenta habilitar a sus compañeros y la verdad, bien. Alguno te dirá, pudo haber hecho más, pudo haber hecho más, pero es un jugador que a mí me gusta. Hay que darle tiempo, no hay que quemarlo y hay que dejarlo crecer. Bueno, Cristensen y Araujo en el fondo, jugaron un buen partido. Yo por ahí te diría, mi fondo del Barcelona ideal sería Valde por izquierda, Cundé por derecha. Yo sé que él no es lateral, pero de lateral anda muy bien. Prefiero poner a Cundé antes que poner a Araujo o a Sergi Roberto. Entonces pondría Valde por izquierda, Cundé por derecha, Araujo y pondría a Eric García en el fondo. Pero Cristensen no lo hizo mal en el día de hoy. En el medio campo jugó Franky Deson por derecha, para mí estuvo un poquito flojo. Busquete en el medio, a mí me está gustando Busquete. Pedri por el sector izquierdo que fue sustituido por Kessie. Adelante estuvo Rafinha, Lewandowski y Gabi. Buen partido de Rafinha, aunque fue sustituido después por Gabi. Lewandowski fue el que marcó el segundo gol. Y Gabi fue cambiado por Torres, que entró en el segundo tiempo, pero tampoco había mucho para hacer. A ver, buen partido del Barcelona. Ganó. Algunos van a decir, casi pierden. Bueno, sí, puede decir lo que quiera. Pero la verdad, el Barcelona jugó bien el partido. Le mete presión al Real Madrid. Porque esto es meterle presión al rival. Lo que tienen que hacer los equipos grandes, como el Barcelona, como el Real Madrid, es ganar. Son los equipos más importantes del mundo, les guste a quien les guste. Y cuando te pones la camiseta del Real Madrid o del Barcelona, tenés que salir a ganar. Ya no por vos. Ya no por los millones que te pagan. Sino por el amor propio y por los miles de millones que te ven. Miles de millones que te ven. Es el Barcelona. Real Madrid. Son equipos grandes. Que ganan cosas. Entonces es así. Algo que sí tengo que decir también es un buen partido del Betis. Porque también jugó un fútbol prolijo. Cuatro en el fondo. Dos, uno y tres adelante. Un partido bien. Que al final intentó, trató, pero no le encontró el camino. Porque se encuentran con un Ter Stegen, que es fantástico. Pero aparte, con una defensa que no fue permeable. Que no dejó que entraran los ataques del Betis. Entonces al final, cuando tenés una defensa sólida. Con Valde, Christensen, Araujo y Cundé. Pese a que yo te dije. En vez de Christensen pondría Eric García. Pero, esta defensa que jugó hoy, no lo hizo mal. No entraron. En el medio campo, Pedri, Busquets y Franky de John. Tampoco dejó que muchas pelotas se fueran. A ver, yo hubiese preferido Pedri, Busquets y Gabi en el medio campo. Adelante. Fatih, Lewandowski y Rafinha. Recuerden que Dembélé va a tener bastantes semanas, lamentablemente, para los intereses del Barcelona, fuera del campo de juego. Entonces al final, por ahí está un poco la discusión. Después, Lewandowski vuelve a la titularidad. Vuelve a jugar en la liga. Y vuelve a marcar. Eso es importante para la confianza del jugador. Del número 9. Del goleador que, repito. 14 goles en la liga española. El Tito Lewandowski. Que decían que estaba viejo. Que decían que era una muy mala compra del Barcelona. Que decían que era etcétera, etcétera, etcétera. Decían, decían, decían. Pero después la cosa cambia. Yo lo único que digo desde mi humilde lugar de trabajo. Desde las colinas de la estupidez que es donde habito. Segundo, no critiquen y no ataquen a los jugadores de fútbol. Primero, porque nos dan un espectáculo fantástico. Son elegidos. Están tocados con una varita. Ellos están haciendo lo que muchos de nosotros quisiéramos hacer. Y lo están haciendo. Segundo, no hay que matar con palabras fuertes a ninguno de los jugadores. Porque después la cosa cambia. No, Lewandowski es malo. Gol, gol, gol. 14 goles. No, que Benzema tiene la pólvora mojada y ya no rinde en el Real Madrid. Sigue marcando goles. Pasó el año pasado con el... Y perdón que hable del Real Madrid, eh. Mataban algunos en la prensa al Real Madrid. Sale campeón de Liga y Champions. Este año mataron al Barcelona. El Barcelona no está para jugar Champions. No está para jugar Liga. El Barcelona esto, lo otro, bla, bla, bla. Ahora yo quiero ver dónde se meten. Y con el mayor de los respetos los digo. Todos los comunicadores y todos los opinólogos de fútbol. Todos los periodistas, etcétera, etcétera. Que decían que el Barcelona no tenía equipo para ganar la Liga. Que el Barcelona tenía un mal técnico. Que el Barcelona había fichado horrible. Que el Barcelona esto y lo otro. Y que después, no solamente, luego de decir eso, no piden disculpas. Y decir, como de repente yo te digo en algún partido, ¿viste? Digo, ah, por ahí habría que sacar a este. No está rindiendo, no siente la camiseta. Y después marca dos goles y digo, la verdad, me equivoqué mal yo. Y la verdad, me saco el sombrero con X jugador. Pero bueno, ni siquiera tienen la delicadeza de decir. Ah, la verdad, que a principio de temporada yo decía que el Barcelona no estaba para pelear nada. Pero la verdad, me taparon la boca. Felicitaciones por el Barça, que está primero en la Liga. No, nunca lo vas a escuchar decir eso. Porque se ve que pedir disculpas está mal. Para mí, yo qué sé. No sé, Barcelona primero, si sos del Barça, disfrutalo, festejalo. Ocho puntos del segundo. Pero además, el Real Madrid mañana tiene que ganar o ganar. Porque si no, el Barcelona se le va. Estamos en la fecha 19, son 38. Fecha 19 para el Barcelona, fecha 18 para el Real Madrid, que tiene que ganar mañana. ¿Qué querés que te diga? El abrazo grande a toda la gente que está en el chat. Las gracias por estar del otro lado, por acompañarme en el directo de Football Living. A todos los que van a ver el video, que el minuto se va a estar publicando. Y para vos que lo estás mirando después, no te olvides de darle like, que a vos no te cuesta nada. Y a mí me ayuda muchísimo. Kiara Vega, el abrazo para vos. Para Miguel Ramos, para Alexis Cornel. Gracias por estar. Para Marcos Evangelista Pérez Jiménez, gracias. Para Katerin Pica, mirá Katerin. Reciente encuentro. Ibrahim, José, recién llegaron. Mirá, el bola, el abrazo grande para vos. Juega el Barça contra el Sevilla el domingo a las 9 de la noche. Gracias a todos los moderadores del chat que hacen que el canal siga creciendo día a día, mes a mes. Gracias a todos ustedes. Esto es por aquí. Gracias. Solamente gracias. Yo me voy. Nos reencontramos en el próximo video de Football Living. Muchas gracias por ser parte de la manada. Suscribite que es gratis, dale. Nos vemos. Chau, que pasen bien. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living.